Volvemos a encontrarnos a Dalit. Acerod se enfrenta a muchas amenazas. El rostro es la imagen de ti que quieres que vean los demás. ¿Serás amable y accesible o inflexible e intimidante? Algunos de mis hermanos eligieron lo segundo. Yo me decanté por una belleza elegante y peligrosa. La magia yace en ti. Mira en tu interior y céntrate en una forma que refleje cómo quieres que te vea el mundo. ¡Sí! ¡Eso es! El rostro está en tu interior. Nuestros destinos están unidos. Hasta la próxima. Nuestros destinos están unidos. ¡Nuestros destinos están unidos! Gracias por ver el video.